Estilócrata. Bienvenido a este canal de urbanidad, moda, cuidado personal y salud. Tanto las verduras como las frutas son extraordinarias para la salud. Hay una teoría llamada de las asignaturas, que plantea que las plantas, animales y minerales llevan impresos en sí mismo algunos signos que nos permiten conocer e implementar sus cualidades terapéuticas. Hoy en Estilócracia te decimos 5 alimentos que se parecen a partes de tu cuerpo y te dan una pista de para qué sirven. No olvides darle like. 1. Nuez. La nuez es una fuente primordial de ácidos grasos omega 3. Con un solo puñado, brinda al cuerpo todo el omega que necesitas en un día entero. Uno de los grandes beneficios es que ayuda a mejorar las funciones cerebrales. El aprendizaje, memoria y previene la demencia y el Alzheimer. Te preguntarás por el parecido. ¿Si mejora la función cerebral? Sí, es a la textura del cerebro. 2. Zanahorias. Es increíble cómo la zanahoria se parece a la córnea, el iris y la retina de nuestros ojos. Efectivamente. Esta verdura es rica en nutrientes de beta-caroteno, luteína y ceaxantina, que ayudan a proteger la vista del daño causado por el envejecimiento y el medio ambiente. Además, previene las cataratas. 3. Tomate. Los tomates tienen un parecido asombroso a la estructura del corazón. Además, rico en un nutriente llamado licopeno, que ayuda a reducir la inflamación y el colesterol malo. También reduce la probabilidad de generar una enfermedad cardíaca. 4. Aceitunas. Las aceitunas son ricas en antioxidantes como los fenoles y la vitamina E. Estos ayudan a mejorar la fertilidad, tanto en hombres como en mujeres, y a reducir la probabilidad de contraer diferentes tipos de cáncer en los ovarios y testículos. Está de más decir a qué se parecen. 5. Nuez de Brasil. La nuez de Brasil es una fuente esencial de selenio. Al igual que la nuez, brinda al cuerpo la cantidad diaria necesaria de selenio. Además, ayuda a prevenir el cáncer de próstata y retrasar su crecimiento. Amigo estilócrata, estos son 5 de los alimentos comparecidos a nuestro cuerpo y que traen grandes beneficios a aquellas partes en que tienen similitud. Dinos qué piensas y cuáles más alimentos les encuentras parecido a tu cuerpo. Manténganse saludables. Hasta la próxima. Pizza al provolone. Primero, vamos a preparar nuestra masa con un poco de harina, amasamos y aplanamos dándole la tradicional forma de la pizza. Ya con nuestra masa lista, agregamos salsa de tomate en toda la superficie y posteriormente el resto de los ingredientes que son queso mozzarella, queso provolone, jamón de pierna, champiñones sazonados y cebolla morada. Metemos la pizza al horno. Si es horno de leña, el tipo de cocción es de 2 minutos. En horno casero será entre 15 o 20 minutos a una temperatura de 200 grados centígrados. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilocracia en YouTube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses porque hemos agregado contenidos. Ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda. Evidentemente esto nos acarrea muchísimo más trabajo, pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así que en este año hemos crecido un 300% el número de suscriptores al canal. Y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana, no solamente en México, sino también en los países de Sudamérica y en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patreon. Patreon es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Patreon, que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época de los renacimiento. Y esta forma de ser un mecenas actual, que es un Patreon, no es como pecarnos o como darnos todo. Usted puede ser un Patreon como un dólar al mes. Y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. ¿Cómo hacerlo? Si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para ser un Patreon, el requisito es desde un dólar al mes, no menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar. Bueno, nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de urbanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy. Y los invito a conocer mi canal Estilocracia en YouTube. Gracias.